Los perros son considerados los mejores amigos del hombre. Sin embargo, a pesar de su lealtad y encanto, algunas razas pueden ser peligrosas para los humanos, sobre todo cuando se trata de las razas híbridas. Desde el monstruo brasileño que odia a los extraños, hasta los perros que se usan como guardaespaldas. En este episodio te enseñaré los perros híbridos más temibles con los que es mejor no meterse. Fila brasileña El fila brasileiro o mastín brasileño es un perro muy serio y poderoso. Empecemos por él. Como su nombre ya indica, su patria es Brasil. Ya hay varias versiones sobre el origen de esta raza. Según la más común, la raza surgió de un cruce entre un bulldog inglés, el mastín y el sabueso. De la herencia nacional inglesa, es decir, del bulldog, el fila brasileiro heredó su temperamento exuberante y su vena obstinada. Del mastín, el fila brasileiro heredó la forma de su cráneo y de su espalda. Y del sabueso heredó los pliegues de piel cálidos. La mirada triste y el agudo sentido del olfato. Así se consiguió un perro de tamaño impresionante. El fila brasileiro tiene excelentes cualidades de guardián y es ideal para vigilar territorios privados. Con alguien así no se puede temer a los intrusos. El perro no los soporta. Ante muchos incidentes, el fila brasileiro reacciona con agresividad y ataque. Esto no se considera una normalidad mental, sino que es la naturaleza del perro. Muestra un alto grado de desconfianza hacia los extraños. El fila brasileiro es un perro que puede luchar hasta con un jaguar. Definitivamente no vale la pena tratar con un perro así. Bandog americano El nombre de la raza Bandog tiene su origen en el siglo XIV, cuando los ingleses, concretamente los propietarios de perros mastines, mantenían a sus mascotas como guardianes con cadenas. La palabra Bandog significa perro con correa, o perro con cadena, pero los Bandog actuales se originaron en América a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los criaderos cruzaron a propósito el American Pit Bull Terrier, al Starford Shire Bull Terrier y el Mastín Napolitano para criar un perro fuerte y grande. Y esto se hizo con un propósito específico, obtener excelentes perros guardianes y utilizarlos como guardaespaldas y luchadores implacables. Sin duda, el Bandog americano es un perro enorme. En algunos aspectos es incluso feo. Terriblemente es de saludo, muy enérgico y voluntarioso. Realmente inspira miedo, especialmente cuando se muestra en acción. El perro emana determinación y dureza. La velocidad y la furia del perro son anterradoras. La mayoría de los Bandogs americanos están encadenados durante el día para que no hagan daño a los demás. Aunque existe una reputación en torno a estos perros como luchadores intrépidos, son amigos muy inteligentes y leales que simplemente adoran a su familia. Bull Terrier El nombre Bull Terrier combina dos grupos de perros, los Terriers y los Bulldogs. La historia de la raza se remonta al siglo XIX en Inglaterra, en la década de 1850. James Hinks, residente en Birmingham, se puso a manos a la obra. Intentó crear un perro de buen aspecto y obediente, pero conservando sus cualidades de lucha. El objetivo era desarrollar un perro valiente, resistente, ágil e insensible al dolor para que pudiera participar en la caza mayor o en las peleas de perros. Al cabo de unos años, Hinks lo consiguió. Externamente, el Bull Terrier es un perro de tamaño medio con una cabeza poderosa, cuello arqueado y un cuerpo extremadamente musculoso desde el pecho hasta las patas. Estos perros son capaces de mostrar agresividad si se sienten amenazados. Pitbull Terrier Americano O American Pitbull Terrier, es conocido como Pitbull Terrier o simplemente Pitbull. Es una de las grandes razas que descienden del Starforce Shire Terrier. Los Pitbulls fueron criados originalmente para las peleas de perros. Los propietarios solo querían victorias, por lo que los animales tenaces, fuertes, resistentes y agresivos eran los más valorados. Los Terriers y los Bulldogs se atrajeron para crear dicha raza. Los Pitbulls heredaron la reacción súper rápida de los primeros y la terquedad y fuerza de los segundos. Estas cualidades han convertido al American Pitbull Terrier en una auténtica máquina para la lucha, las operaciones de rescate y la caza. Curiosamente, la palabra Pitbull Terrier significa Bull Terrier de pelea. De la palabra inglesa, Pit, que es una fosa para pelear. Los perros de la raza se llamaban Pit Dog. Pud y Terrier y Yankee Terrier, pero el nombre Pitbull Terrier se hizo oficial. Regla el propósito y el origen de la raza. En general, el adiestramiento del American Pitbull Terrier es una cuestión que debe abordarse con gran responsabilidad. De lo contrario, puede tener graves consecuencias. Hoy en día, los Pitbulls están bastante socializados en la sociedad y son bastante aceptados por todos. ¿Qué otros perros híbridos existen? ¿Cuáles se han criado recientemente? ¿Qué es el American Bully y qué es un cruce entre un labrador y un caniche? ¿O qué puede resultar? Estate atento para ver todos estos perros. American Bully Se desconoce el origen exacto de esta raza. Sin embargo, se sabe que en el American Bully comienzan a ser criados en la década de 1980. La mayoría de los aspectos conductuales y estéticos que vemos ahora finalmente se fortalecieron en la década de 1990. Estos perros se hicieron ampliamente conocidos a principios del siglo XXI y se hicieron populares solo en los últimos 5 a 8 años. Por cierto, en 2020, la Federación Canina Internacional ha asignado al American Bully un estatus de reconocimiento provisional. El objetivo de la creación de la raza American Bully era conseguir un compañero ideal que heredara todas las cualidades positivas de sus antepasados, el American Bull Terrier y el American Staffordshire Terrier, así como el Bulldog francés e inglés. El resultado es un perro con un cuerpo poderoso y una sonrisa depredadora. Pero las apariencias pueden engañar. La historia del origen de la raza es notable, en que más de un criador de perros o club se dedicó a la cría. Cientos de especialistas trabajaron en la creación de epi animal mejorado. La raza surgió en varias variedades a la vez, bolsillo, estándar, clásico e incluso XL. Todos ellos se diferencian entre sí, en primer lugar por la altura, pero también por el físico. Desde los robustos y musculosos pesos pesados hasta los perros más ligeros. A pesar de que en inglés la palabra Bully tiene connotaciones negativas, el perro en sí no es malo en absoluto. Bajo un exterior feroz se esconde un alma amable. Chinook Al ver a Chinook, se podrían pensar que es un mestizo, pero es una raza bastante rara. Fue criado a principios del siglo XX por un americano, Arthur Walden, que vivía en New Hampshire. Walden tenía un favorito, el líder del trineo llamado Chinook. Llamó a la raza por este perro. La historia no dice cuántas razas participaron en los experimentos. Según varias versiones, los antepasados de los Chinooks fueron laicas, daneses, sanbernardos, perros esquimales americanos, huskies e incluso grandes mestizos. Los Chinooks se utilizan principalmente como perros de trineo para el transporte de mercancías, pero también son excelentes compañeros. Los Chinooks suelen ser perros amistosos, cariñosos y muy sensibles. Los chinos fueron criados como perros de trineo de trabajo. No es de extrañar que la raza haya establecido una cualidad como alta en perros de trineo de trabajo. Se le da la responsabilidad de llevar carga o también de cuidar a personas. Labradoodle ¿Has oído hablar alguna vez de una raza de perro como el Labradoodle? ¿No? Pero es posible que haya visto uno. El Labradoodle fue criado en Australia como perro guía. En los años 80, Wally Conron, el creador de la raza, trabajaba para la organización Guide Dogs Australia. Los labradores se utilizaban sobre todo como perros guía, pero un día Conron recibió una carta de una mujer ciega que vivía en Hawái. Decía que su marido era alérgico a los perros de pelo largo y que los retrievers y los labradores eran absolutamente inapropiados. En su lugar decidieron probar con un caniche especialmente entrenado. Pero pronto quedó claro que esos perros hiperactivos no son adecuados para ayudar a los ciegos. Por eso Conron decidió cruzar dos razas para conseguir un perro que tuviera la capacidad del trabajo del labrador y el pelaje del caniche. Y así nacieron los tres primeros cachorros del Labradoodle. El más tranquilo de ellos, al que llamaron sultán, fue enviado a Hawái. Así se creó un perro inteligente y sociable, que ha ganado popularidad tanto en su país como en Estados Unidos. Alaska en Klikay Del idioma de los Inuits, el pueblo que vive en Norteamérica, Klikay se traduce como perro pequeño. Y efectivamente, el Klikay de Alaska es una copia más pequeña del Husky de Alaska. El Klikay fue criado en Alaska en la década de 1970 por la criadora Linda Sporlin, que estaba interesada en criar una raza que se pareciera al Husky miniatura. El Alaskan Klikay es un animal pequeño, alegre y activo, que tiene un aspecto similar al de los perros de trineo, pero que no tiene nada que ver con ellos. El Alaskan Klikay fue reconocido oficialmente en 1995. Esta raza se distribuye principalmente en Estados Unidos. Los primeros perros fueron traídos de Rusia por criadores de América solo en 2012. Shiloh Shepard El pastor de Shiloh es una raza bastante joven y no completamente desarrollada. Tina Barber, criadora de pastores alemanes, comenzó a investigar el desarrollo de la nueva raza. Quería criar un perro único que tuviera mejores cualidades, fuera más sano y fuerte. Como resultado, se llevó a cabo un trabajo de selección especial, que dio como resultado la aparición de una raza de perro pastor completamente nueva. El análisis demostró que es similar al perro pastor alemán, pero al mismo tiempo significativamente diferente de él. En primer lugar, el pastor de Shiloh tiene un comportamiento más predecible y un carácter más fácil de llevar. Y en segundo lugar, tiene unas extremidades más musculosas y grandes. Puggle Un puggle es el resultado de un cruce aleatorio entre un carlino y un beagle. En la década de 1990, esta raza se hizo muy popular debido a su novedad, su carácter y su bonita apariencia. Sin embargo, ni la Federación Sinológica Rusa, ni la Asociación Canina Americana, ni los clubes caninos ingleses o canadienses reconocen al puggle como una raza híbrida independiente. La principal línea de crítica afirma que este tipo de cruces es perjudicial para la salud de los animales. Sin embargo, el puggle ha heredado la sociabilidad y el buen carácter del carlino, por lo que es un buen compañero. Además, tiene la resistencia y la actividad de un beagle. ¿No es un perro bonito? Y eso es todo, chicos. ¿Qué raza de perro te gusta más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.